Ya están llegando algunos buzones, cartas de la DGT en las que avisan de que pronto caduca el carné de conducir. Tráfico vuelve a recordarnos los plazos para renovar el permiso. Quieren que disminuyan las sanciones por este motivo. En Castilla y León el año pasado más de 600 conductores fueron pillados sin carné. Ya estaríamos hablando de una situación que puede ser hasta penal, porque conducir sin carné en España sin haberlo obtenido nunca, claramente la jurisprudencia si lo dice, es un delito. Muy buenas tardes, ya apenas distinguimos los periodos de campaña electoral de los actos políticos convencionales, pero desde hace poco más de 24 horas hay excusa por lo menos para confundirlos. Hoy todos los partidos han hablado ya en clave preelectoral. La convocatoria de elecciones es un éxito para el PP. Pablo Casado insiste en que Sánchez ha tirado la toalla gracias a su presión. Al todavía presidente lo hemos visto en un acto con Susana Díaz. Para el PSOE estos meses son un simple paréntesis, porque confían en seguir gobernando. Sánchez critica que la derecha ya ha vetado los pactos con su partido. Sí, se habla de la... Ayer convocamos las elecciones y ya la derecha, porque en realidad es una derecha, no tiene matices, es una. La derecha ya se apresuró a poner un cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español. Así enciende en España. Este hombre, misionero salesiano español, ha sido asesinado por unos yihadistas en Burkina Faso, en África. Según ha informado, la orden a la que pertenecía Antonio César recibió tres disparos en un atentado que se produjo en un puesto de aduanas. En ese ataque fueron asesinados también cinco funcionarios burkineses. Y hoy sabremos qué es exactamente el TEAZ, el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Se produce cuando la madre consume alcohol durante el embarazo, no tiene cura y provoca discapacidades que suelen derivar en problemas de conducta del niño y también dificultades en la escuela. No hay estudios que digan que no, que cualquier consumo no afecte. Por lo tanto, en el embarazo debería ser el consumo cero. Incluso cuando una pareja se plantea tener hijos, debería también los dos no tener consumo. Se cumplen 80 años de la muerte del poeta sevillano Antonio Machado. En Castilla y León se suceden los homenajes a su figura y su legado. En Segovia recuerdan su paso con este parlamento poético en Soria, donde escribió su obra más conocida, Tampoco lo olvidan hoy. Durante las próximas horas seguirá el tiempo primaveral. Los termómetros vuelven a alcanzar 20 grados en el centro y en el sur de la comunidad. En el cielo algunas nubes, pero muy finitas y que de momento no dejan lluvias. Mañana ya empiezan a bajar las temperaturas.